Venga, empezamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés, Universidad Ramón Llull. Yo soy Nuria Agusi, trabajo en el Departamento de Admisiones y de Marketing de la Facultad y voy a coordinar un poquito la parte técnica de esta tarde. Yo siempre os lo explico en las webinar, que antes de la pandemia nos reuníamos presencialmente en la Facultad y gracias a las nuevas tecnologías nos hemos adaptado y os ofrecemos en directo vía Zoom los ya tradicionales jueves sociales. Hoy os presentamos el seminario web que lleva por título Emprendimiento Social, desarrollo de un plan viable post-COVID. ¿Cómo conseguir que nuestro proyecto de Emprenduría Social tenga éxito? Hoy tenemos la gran suerte de contar con el doctor Pera Mora Ticó, que es profesor investigador de la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés y es el director del Máster Universitario en Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales. Este máster lo impartimos en la Facultad en formato semipresencial, empezamos ahora en octubre, dura un año y también lo podemos ofrecer en vía lenta, que serían dos años, es un máster oficial que tiene 60 créditos. En este máster el máster desarrolla lo que son las competencias de dirección, gestión, intervención en el ámbito social para llevar a cabo acciones tanto directivas como jostoras en el marco de servicios sociales y de entidades del tercer sector y también a diseñar proyectos de emprendimiento social. El objetivo del máster es capacitar a profesionales que quieran ampliar la formación en competencias de dirección, gestión e intervención en el ámbito social para todo lo que es el desarrollo de propuestas de grácter directivo y gestor en el marco de los servicios sociales y de entidades del tercer sector. Llevamos ya 15 ediciones del máster. Así que bueno, si queréis os explico un poquito la dinámica, Pera Mora nos hará la presentación y luego habrá un espacio de debate, de consultas. Nos podéis escribir vía chat, podéis levantar la mano y os activaré el audio que nos gusta mucho escucharos, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenido a todos, doy las gracias y doy la bienvenida a Pera por estar esta tarde aquí con nosotros y nada Pera te cedo la palabra, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí compartiendo este espacio de reflexión sobre cómo conseguir un proyecto de emprendimiento social que tenga un éxito, que consiga precisamente el impacto social. Voy a compartir el documento. Vale, pues un poco la estructura de mi presentación tiene varios apartados. Una será una breve introducción y contextualización de la situación actual, es decir, en qué contexto se mueve el emprendimiento social en estos momentos a nivel de Cataluña, España o prácticamente toda Europa. Y luego analizar también el entorno de complejidad y los efectos del COVID-19 sobre la sociedad en general y sobre lo que sería el sector social. Y luego una breve referencia al concepto de emprendimiento social, dos o tres conceptos muy concretos sobre qué entendemos por emprendimiento y emprendimiento social. Y luego como tres factores que entiendo personalmente y que comparten quizá otros autores para tener éxito en un proyecto de emprendimiento social. Uno es la integración del proyecto en el ecosistema social, la interacción con el sector público, con el sector privado, con el sector no educativo, con las universidades. La otra es generar impacto social mediante un modelo innovador de gestión, es decir, una gestión muy orientada a detectar necesidades, una gestión descentralizada, participativa, adaptándose continuamente al entorno. Y luego la viabilidad y sustentabilidad económica del proyecto, es decir, la capacidad de generar recursos necesarios para que el proyecto pueda salir adelante. Entrando un poco en lo que sería este contexto, bueno, es obvio que la crisis afecta a los ámbitos económicos, social y sanitario. Hay un incremento del paro en sectores clave de la economía española como son los servicios y especialmente la hostelería. Incertidumbre y ajustes continuos de las previsiones económicas, inseguridad. Claro, en este contexto uno se pregunta, ¿es un buen momento para hacer un proyecto de emprendimiento social? Pues yo creo que sí, porque a pesar de que los precios en el ámbito de la energía, en materias primas y bienes de consumo básicos están aumentando, hay una pérdida de confianza del consumidor en la evolución de la economía, y hay un contexto demográfico caracterizado por un emprendimiento cohesivo de la población, pirámide invertida, yo creo que esto está generando un aumento en las necesidades sociales y, por tanto, el emprendimiento social es fundamental para poder dar respuesta a estos nuevos retos de la sociedad. El emprendedor tiene que saber detectar estas nuevas necesidades y ser capaz de desarrollar un proyecto que mejore el impacto social sobre estos colectivos. A su vez, aparte de este contexto complejo, hay toda una serie de transformaciones en el ámbito tecnológico y laboral que pueden generar nuevas oportunidades. Estamos hablando del teletrabajo, del comercio online, del comercio kilómetro cero a nivel ambiental, digitalización de las empresas, robotización, conectividad a las zonas rurales, análisis de datos, la necesidad de tener datos, utilizar herramientas como el Big Data, toda la concienciación ambiental y energética de consumo sostenible, lo que se llama la transición ecológica, teniendo en cuenta también que más o menos un 30% del presupuesto del Plan de Recuperación Europeo destinado al ámbito social está orientado precisamente al cambio climático. Por tanto, se generan nuevas oportunidades de generar proyectos de emprendimiento en estos ámbitos emergentes. Primero, para paliar la situación de desigualdad social creciente en la sociedad y, por otra parte, en el ámbito tecnológico, en el ámbito ambiental y en los ámbitos sanitarios y sociales. Dicho, contextualizando un poco, me gustaría no entrar en definiciones complejas, pero sí conceptos. Lo que tenemos aquí en verde en el PowerPoint es básicamente los conceptos básicos de lo que tiene que ser un proyecto de emprendimiento social. Sobre todo, generar impacto social, o sea, mejorar la calidad de vida de los colectivos a los cuales se dirige el proyecto. Por otra parte, una gestión innovadora y participativa. Hoy en día, para detectar necesidades, es imprescindible escuchar al usuario, analizar bien el entorno, realizar un buen estudio de mercado, o en el caso social, un buen estudio de necesidades, para generar transformaciones sociales. Un puerto de emprendimiento tiene que generar transformación. No solo generar riqueza o generar, digamos, trabajo y impacto social, sino transformar la sociedad. Otra definición entra en la innovación. Para ser emprendedor hay que ser innovador. Hay que hacer las cosas de una forma diferente. Buscar oportunidades, nichos de mercado que todavía no están explotados, necesidades emergentes, como hemos visto antes. Tienen que generar valor social y, a su vez, tienen que ser sostenibles, eficaces y escalables. No nos importe compartir el proyecto de emprendimiento social si esto mejora las oportunidades para ciertos colectivos. Por tanto, se trata de aplicar criterios empresariales a proyectos sociales con una eficacia y eficiencia elevada. Dentro de estos factores clave, el primero que plantearía es la integración en el ecosistema social. Perdón. Aquí. Esta esquema simplemente pretende expresar un poco dónde se sitúa el emprendimiento social. Tradicionalmente, cuando hablábamos de ámbito social, hablábamos de las típicas organizaciones que tienen una estructura jurídica relacionada con el tercer sector. Si era una fundación, una asociación, una cooperativa, que tradicionalmente colaboraban con la administración pública para conseguir un impacto social. De forma progresiva, hemos visto como las empresas, a través de la responsabilidad social corporativa, es decir, la necesidad de generar algún tipo de proyecto con impacto social, que a través de sus propias fundaciones empresariales han empezado, empezaron a colaborar con el sector no lucrativo para mejorar este impacto social. Luego vemos otro modelo, que podría ser como de la Fageda o Olivera, que son entidades del tercer sector con proyecto empresarial, que generan un proyecto que, sobre todo, la inserción laboral de los colectivos en situación de exclusión social se basa en un proyecto empresarial de éxito, con un producto de éxito, con un producto de calidad, que más allá del proyecto social que hay detrás, el producto por sí mismo es competitivo y, por tanto, se vende de una forma adecuada en el mercado. En este contexto, más relacionado con lo que sería el tercer sector y las empresas privadas, aparece el emprendimiento social. El emprendimiento social puede abarcar la figura tradicional de fundación, asociación o cooperativa, o puede también tener un proyecto de entidad social con un proyecto empresarial, pero, a su vez, lo que estamos viendo es que cada vez más se generan proyectos de emprendimiento social a través de startups, es decir, una empresa, una sociedad limitada, que en un momento determinado, debido a circunstancias o todo de financiación en el momento de iniciar el proyecto, en la fase inicial, cuando necesitan una inyección de capital importante, porque son proyectos generalmente relacionados con temas ambientales o con temas tecnológicos, necesitan de una inversión privada. Por tanto, aquí, estos centros de emprendimiento social pueden tener el apoyo del sector público, pueden tener el apoyo mediante inversores del sector privado, el apoyo del propio sector social, colaborar con otras organizaciones para desarrollar este proyecto, para mejorar su estructura y, a su vez, también las universidades. Es decir, un proyecto de emprendimiento social, para mí, es indiferente de la figura jurídica que nosotros decidamos. Cada proyecto necesitará de una figura jurídica determinada. Quizá en algunos proyectos es interesante la asociación, en otros la cooperativa, de hecho el cooperativismo está aumentando muchísimo en Cataluña, y en algunos casos también puede ser una startup, una empresa privada, que el objetivo principal es tener impacto social. Por tanto, hablaríamos de organizaciones con impacto social, más allá de la figura jurídica. Un poco para acentrar hacia dónde va el emprendimiento. Otro concepto básico es lo que autores como Bernis y Iglesias hablan de triángulo inclusivo. Es decir, al final, un proyecto de emprendimiento social bien relacionado con el ecosistema tiene que tener un objetivo socialmente claramente definido. Una actividad empresarial que genera impacto positivo en determinados colectivos. Unas capacidades que incluyen redefinir la cadena de valor, o sea, la habilidad para desarrollar capacidad de simbolizar recursos, buscar financiación, innovación, tiene que ser innovador, y un liderado comprometido con la sociedad. Calidad del producto y servicio y motivación de las personas y de los colectivos que forman parte del proyecto, tanto trabajadores como los propios usuarios. Y luego también necesita, dentro de lo que llamamos el ecosistema social, de un concepto institucional fuerte, que se identifique con el territorio y que haya algunas administraciones públicas que apuesten por el emprendimiento social. De otra banda, las universidades, a través de la responsabilidad social y a la universitaria, cada vez más se están integrando en el proceso de dar apoyo a proyectos de emprendimiento, ya sea emprendimiento empresarial o emprendimiento social. ¿Qué ha sido el trabajo en red? La conexión con el ecosistema. La necesidad de que el proyecto de emprendimiento tenga capacidad, precisamente, de enlazar, de colaborar con las administraciones públicas, con las empresas, con las situaciones no lucrativas. Este, para mí, es uno de los factores clave. La necesidad de que no haya ir aislado, sino la colaboración. Hay multitud de ejemplos. Anteriormente habéis visto algunos logos de entidades que están en la anterior diapositiva. Son experiencias en las cuales han generado mucho impacto social debido, precisamente, a la capacidad que han tenido para poder afavorecer este ecosistema, este intercambio entre varios sectores. Segundo elemento. Para mí, generar impacto social mediante un modelo innovador. Cuando hablábamos de la definición, hablábamos de innovación. Al final, ¿qué es lo que necesita un proyecto de emprendimiento? O sea, generar impacto a través de un modelo innovador, teniendo la misión y los valores claramente decididos, y a partir de aquí, saber identificar y adaptarse al entorno. Este entorno que hemos comentado anteriormente, complejo. Estos cambios estructurales que ya venían antes de la pandemia y que la pandemia ha acelerado. La capacidad para responder y avanzarse a las nuevas demandas y a los cambios sociales. La lectura del entorno, repito, es fundamental. Escuchar al usuario. El mejor estudio de mercado es aquel que sabe recoger las inquietudes y las necesidades, las reflexiones de los usuarios o del público objetivo al cual se dirige el proyecto. Un liderazgo capaz de crear y comunicar una visión de futuro. ¿Hacia dónde vamos? Es cierto que las visiones de futuro, y los que hacemos planes estratégicos lo sabemos de sobre, cada vez son más cortas. Antes se planificaba cuatro o cinco años, y ahora estamos planificando prácticamente con planes operativos. Pero es cierto que hay que tener conmigo una visión de futuro, corto o medio plazo, para saber hacia dónde va, al mismo tiempo que vas leyendo continuamente el entorno y seguramente vas modificando en función de este entorno complejo e imprevisible. Otro elemento fundamental, generar una política de personas o de gestión de recursos humanos basada en la capacidad de aprendizaje continuo y la creatividad, la innovación, los comités de innovación. Cada vez más se necesita este proceso participativo interno donde se escuchan todas las voces, donde cualquier opinión puede ser valorada y donde sobre todo se escucha a la gente. Y sobre todo también incorporar en el proceso de toma de decisiones a la hora de desarrollar, de diseñar e implementar nuevos servicios o nuevos proyectos a los propios usuarios. De forma sistematizada, saberlos escuchar. Por otra parte, otro elemento fundamental es la sociedad económica y financiera. El equilibrio entre los objetivos económicos de eficacia y los sociales mediante soluciones innovadoras como Bush & Sangers, el micromecenazgo, capital riesgo, Venture Capital, toda aquella serie de elementos de financiación que nos permiten poder llevar a cabo el proyecto independientemente de la figura jurídica que elijamos. Luego, como he comentado anteriormente, el trabajo en red, la colaboración intersectorial con otros proyectos, crear puntos de encuentro entre innovadores y emprendedores. Yo creo que aquí las universidades tenemos una misión a desarrollar, que ya se está haciendo. Es decir, el punto de encuentro, el que podría coordinar este ecosistema social, este punto de encuentro de generar ideas entre los diversos sectores. Por otra parte, implicación con la comunidad. Proyectos como la FASIEDA han tenido éxito porque han sabido implicarse en la comarca de La Garrocha, han sabido adentrarse en las necesidades del territorio y han tenido esta complicidad de las administraciones públicas. Por tanto, permite visualizar los beneficios a largo plazo que tiene para la comunidad. También implicar a la población en la atención de los problemas sociales. Aquí a nivel local los ayuntamientos tienen también un papel importante. Barcelona tiene Barcelona activa y, por tanto, tenemos también un apoyo por parte de las administraciones públicas sobre el territorio para potenciar estos proyectos de emprendimiento social. Y un elemento que es fundamental es medir el impacto social de los proyectos. Medir la capacidad de transformación social de los proyectos de emprendimiento. Analizar si el proyecto ha significado un cambio en la calidad de vida de los colectivos a los que se dirige. Y a nivel laboralizativo permite disponer información para tomar decisiones estratégicas. Es decir, hemos hecho bien el proyecto, ha tenido realmente un impacto, hemos sido eficaces y eficientes a la hora de desarrollarlo. Replantearse continuamente todo aquello que hemos hecho y para ello necesitamos indicadores de medición más allá de lo que son meramente económicos. Y, finalmente, comunicación. En gran cantidad de proyectos no llegan a buen fin por la falta de comunicación. La sociedad tiene que visualizar. Hay que invertir más en tiempo y en dinero, si es necesario, en comunicar todo aquello que hacemos. Somos bastante invisibles todavía y parece que esto del emprendimiento social se acosa de unos cuantos. Cada vez se está generando más y más emprendimiento social para mejorar la sociedad. Tercer punto, viabilidad y subsidiariedad económica del proyecto. Aquí entra ya la parte más de gestión. Es decir, tú cuando tienes que plantearte el proyecto tendrías que hacerte toda una serie de preguntas, de reflexiones previas, que nos pueden servir como un checklist a la hora de plantearnos el proyecto. ¿Resuelve una necesidad actual? ¿Es innovador? ¿Estamos al día o estamos todavía pensando en clave de antes de la pandemia o de hace unos años? ¿Qué es lo que realmente vendemos? ¿Qué producto vendemos? ¿A quién lo vendemos? ¿Quién compra nuestro servicio? ¿Cuáles son los motivos de compra? Aquí entra la necesidad de hacer un buen estudio de mercado, que para mí es la clave de muchos proyectos de emprendimiento. Y también plantearse si ofrece un valor añadido respecto a la competencia. También hay que analizar lo que hacen los demás. Evidentemente, con la competencia puedes competir o puedes crear alianzas. Cuando hablamos de trabajo en red, es posible crear alianzas con la posible competencia. ¿Cuál será el canal de distribución? ¿Cómo lo venderemos? ¿Nos vemos capaces de hacerlo? Todas esas fases del diseño del proyecto y de la primera fase de desarrollo. ¿Qué impacto social? No hay que medir el impacto social al acabar el proyecto o cuando ya está en marcha, sino antes. ¿Qué impacto social, económico, medioambiental vamos a tener? ¿Qué forma jurídica tendremos? En función de las características de cada proyecto de emprendimiento, tenemos que plantearnos una u otra forma jurídica. Si será sostenible en el tiempo, puede ser que sea un proyecto que pueda durar dos o tres años y tengamos que redefinirlo. Plantearse también cuánto tiempo puede durar un proyecto y qué recursos necesitaremos. Y sobre todo, cómo nos conocerán. Todos los elementos de comunicación que hoy en día tenemos a nuestro alcance tienen que ponerse en marcha para desarrollar este proyecto. Otro concepto. Toda la parte más de gestión. Es decir, un plan de empresas tiene que tener en cuenta unas estrategias. Y aquí sería la unión entre el plan estratégico, el plan de marketing, la gestión de la calidad, la gestión de personas, la gestión económica y financiera, la gestión de proyectos. Es decir, definir un plan de empresa implica tener muy clara cuál es nuestra misión, para qué existimos, qué vamos a ofrecer a la sociedad. Una visión de futuro, cómo nos vemos de aquí uno, dos, tres años como mucho. Y unos valores que pueden ser transversales o tienen que ser transversales, tanto en el modelo de intervención como en el modelo de gestión. Para mí un valor importante es la participación. La participación del usuario, la participación del trabajador, etc. Y luego, aparte, desarrollar muy bien el análisis del entorno. Estas variables que nosotros no podemos controlar. Estas variables económicas, sociales, políticas, demográficas, legales, ambientales. Todas esas variables que van evolucionando de una forma cada vez más rápida. Y nosotros tenemos que estar claramente controlando estas variables para irnos adaptando continuamente. Por lo tanto, necesitamos también organizaciones muy flexibles a la hora de desarrollar estos proyectos. Y luego, el análisis interno, analizar continuamente nuestras capacidades. Evidentemente, dentro de lo que sería el plan de marketing, es evidente que la investigación de mercado, la detección de estas necesidades y la definición del público objetivo es un elemento fundamental para que el proyecto de emprendimiento social pueda tener éxito. Saber sementar bien el mercado. Es decir, no todos los usuarios tienen las mismas necesidades. Saber en cada momento qué necesidades tiene cada uno de los segmentos. Podemos inventar por necesidades sociales, por edad, por lo que le hace un territorial. La selección del mercado todavía es un elemento fundamental a la hora de desarrollar un proyecto de emprendimiento. Otro elemento es el posicionamiento. Es decir, ¿cuál es nuestra imagen de marca? Saber crear imagen de marca desde el principio, teniendo en cuenta, evidentemente, las conclusiones que podamos sacar del análisis de la competencia. Y a partir de aquí, podemos empezar a definir lo que se llama marketing mix, que es la política de servicios o productos. Evidentemente, adaptados a las necesidades que hemos detectado de nuestro público objetivo en el estudio de mercado. La política de precios, saber, relacionar muy bien la capacidad, las características del público objetivo con nuestra política de precios, evidentemente los márgenes. Y la política de comercialización. Es decir, ¿cómo vamos a comercializar el producto? ¿Cuáles van a ser los canales de distribución? Y realmente plantearnos si realmente nuestro usuario puede pagar todo o parte del servicio. Y evidentemente la comunicación, tanto interna como externa, es otro elemento fundamental para desarrollar este plan de marketing que nos va a servir en el desarrollo de lo que sería el plan de empresa. Evidentemente, tú no has sido objetivos de evaluación y seguimiento. Y a partir de aquí, implementar sistemas de gestión de la calidad, gestión de personas, recursos humanos, la gestión económica financiera y la gestión de los proyectos que vamos a desarrollar. Pera, perdona que te interrumpa. Tenemos una pregunta de Marcela, que nos saluda desde Bolivia. Nos pregunta, ¿cuál es el marco normativo que rige el emprendimiento social? Vale, en Cataluña el emprendimiento social lo regula la capacidad jurídica de las organizaciones. Y tú puedes decidir en cualquier momento que el proyecto de emprendimiento social sea una cooperativa, sea una asociación, una fundación o una start-up, una social limitada. Por tanto, hay una ley de fundaciones y de asociaciones y de cooperativas que regula este ámbito. Y luego ya sería lo que sería la regulación propia de una empresa privada. O sea, las entidades, digamos, el emprendimiento social puede hacerse desde diversas figuras jurídicas. Vale. Perfecto. Gracias, Pera. Si hay alguna pregunta más, pues ya te voy a acumular. Entrando en lo que sería el proceso de organización y producción, que es otro elemento fundamental, nos tenemos que plantear cómo produciremos o distribuiremos nuestro producto o servicio, edificar los recursos necesarios de personal, tecnología e infraestructuras, definir la estructura organizativa necesaria y definir la forma jurídica más adecuada. Y sobre todo el par económico y financiero, evidentemente, hacer una previsión adecuada de ingresos y de gastos, inversión inicial necesaria, fuentes de financiación o de inversión inicial, dependerá de si es una entidad no lucrativa o es una empresa o una SL, cuenta de resultados y cohesión de tesorería, balance de situación, calcular el punto de crédito financiero, y todo aquello que nos permita tener mucho cuidado de cómo va a desarrollarse el sistema económico del proyecto. Luego hay un elemento que también quería destacar, que son estas plataformas de financiación de emprendimiento social. Tenemos Ship2B, Creas, Incorpora, Ashoka, es decir, hay toda una serie de ámbitos, sobre todo para aquel tipo de empresas, de proyectos de tipo empresarial, pero con impacto social, que nos permiten, que ayudan a identificar proyectos empresariales con impacto social, que facilitan el acceso a capital privado. Aquí estamos hablando cuando la decisión jurídica se orienta principalmente a lo que sería una empresa, una startup, una sociedad limitada normalmente, y que facilitan el acceso a capital privado a través de fondos de inversión de impacto. Que también pueden implicarse en la toma de decisiones estratégicas, transmitir conocimientos y experiencia a los proyectos participados, evalúan la evolución del proyecto para aumentar el impacto social, son aceleradoras de proyectos de emprendimiento y te permiten generar alianzas entre proyectos sociales, empresas privadas y el sector público. Es decir, estas organizaciones, que normalmente son fundaciones, lo que hacen es ayudar a desarrollar el proyecto, a ponerlo en marcha. Luego tenemos también apoyo desde las administraciones públicas. En Cataluña, en Barcelona Activa, por ejemplo, es un referente en cuanto al apoyo a lo que sería el emprendimiento social a nivel de Barcelona, Accio Deo de la Generalitat. Después tenemos también la Charcha Emprende de la Generalitat. Es decir, hay toda una serie de administraciones públicas que dan soporte a los proyectos de emprendimiento desde el principio, mediante formación, mediante apoyo, mediante ayudas a la hora de realizar el proyecto, e incluso de facilitar posibles financiadores de los proyectos. Por otra parte, también las universidades también tienen toda una serie de estructuras de cara a conseguir dar apoyo a los estudiantes o a aquellas personas del mundo universitario que quieren desarrollar proyectos de emprendimiento social. Normalmente es poco conocido, pero está la Fundación Universia, la Reto Emprendia, Charcha Vives, hay toda una serie de organizaciones que buscan a través de los estudiantes innovadores, de los emprendedores sociales, darles apoyo en los procesos de aceleración del proyecto, de configuración y de financiación. Y bien, yo con esto, conciso, claro, daría por terminada esta reflexión. Yo creo que ahora lo más interesante sería que entre todos pudiésemos un poco plantear dudas o reflexiones sobre lo que hemos planteado aquí. Genial, Pera, muchas gracias. Un placer hablarte. Un discurso muy enriquecedor. Empieza la parte de comentarios, de consultas, de preguntas. Tenemos 20 minutitos, a ver si los podemos aprovechar. Al final somos 16 personas en la sesión de hoy, de esta tarde, así que nada, os animo vía chat. Nos podéis escribir a mí si queréis que os lea yo la pregunta o lo podemos leer todos o si no podéis levantar la mano y os activaré el audio. Nos gusta escucharos, ¿vale? Ya que no os podemos ver, al menos nos gusta escucharos y estoy segura que tenéis dudas y consultas. Aprovechar que tenemos a Pera esta tarde con nosotros para preguntarle, pues, preguntas que tengáis sobre vuestro día a día, en vuestro trabajo, si sois emprendedores, en vuestros proyectos o alguna duda o consulta de su presentación. Mira, tenemos una persona que nos ha escrito a mí, así que nada, muchísimas gracias por preguntar. Nos dice, Pera, ¿cuáles son los instrumentos de financiación de que dispone un emprendedor social para poner en marcha sus proyectos, principalmente en las fases iniciales? Pera. Vale, hay varios instrumentos. Es decir, la financiación de las startups o todo lo que serían las empresas sociales, hay varias figuras. Una podría ser el Bushis Angel, que son inversores individuales que invierten una parte de su patrimonio personal en proyectos de rentabilidad potencial. Son personas normalmente con experiencia de gestión empresarial, como empresarios o directivos, que invierten parte de su dinero en estos proyectos, que algunos evidentemente eligen solo proyectos con impacto social, y sobre todo que invierten en sectores de elevado crecimiento, básicamente lo que serían sectores de las nuevas tecnologías. Otra figura es el micromecenazgo, normalmente para proyectos un poco más que no necesiten tanta inversión. Normalmente ese tipo altruista puede haber algún tipo de recompensa en forma de producto o servicio o con retorno financiero. Otro elemento que también funciona bastante es el retal riesgo. Invierten a cambio de una participación en el capital de la empresa y recuperan y ganan dinero vendiendo su participación a un precio superior. Otro podría ser el venture capital, que son, y sobre todo inversión, tal y como planteaba la pregunta, en las fases iniciales y sirve de financiación para iniciar el proceso de las startups. Normalmente son inversores profesionales orientados a la creación y captura de valor que intentan, interesa que la empresa crezca muy rápidamente y a veces pueden incluso vender su participación o realizar una salida a bolsa. Es un sistema en el cual digamos hay una cierta especulación. Pero en general hay toda una serie de inversores que buscan más allá de la entidad económica buscan sobre todo proyectos con fuerte impacto social. Vale, perfecto, Pera. Lili se despide, le damos las gracias. Tenemos una pregunta que quizás es un poquito difícil de responder, pero bueno, Sara, muchas gracias por preguntar. Les dice, hola, es súper interesante todo, gracias por la charla. Dice, ¿hay algún tipo de bibliografía que recomiendes para personas que no sabemos absolutamente nada de temas empresariales? Sí, bueno, si queréis os puedo, a los que habéis asistido a la comunidad, os puedo mandar el PowerPoint a la presentación y os puedo añadir detrás la ideología que utilizamos en el máster. De hecho, en el máster dedicamos una parte importante del máster, sobre todo a lo que sería el emprendimiento. O sea, damos formación en este ámbito. Hay un módulo específico de emprendimiento social. Y os puedo pasar la bibliografía. De hecho, incluso en el PowerPoint he puesto alguna referencia, los enlaces, es la costumbre académica de siempre referenciar aquello, las ideas que extraes, pero sí que hay bibliografía que os puedo pasar sin ningún problema. Perfecto. A través de Nuria, ya le he llegado y al final añadiré una página con bibliografía reciente sobre emprendimiento social. Vale, súper. Muy bien, Pera, mira, tenemos otra pregunta que me ha llegado por el chat a mí privado. Nos preguntan, gracias por preguntar, Marta, dice, ¿las administraciones públicas ofrecen asesoramiento y soporte al emprendedor social? Sí, bueno, he comentado anteriormente de que es uno de los factores importantes a la hora de buscar proyectos de emprendimiento social. A ver, en Barcelona tenemos Barcelona Activa que es un referente, es decir, lo que apoya la parte de generar empleo cuando tú tienes un proyecto de emprendimiento social, tienes la idea y tal, ellos te ayudan a desarrollarla. Acción 10, la Sarcha Empren, es decir, básicamente hay muchos puntos de apoyo al emprendimiento social de la administración pública. O sea, hoy en día creo que hay muchas posibilidades, aparte de las empresas que he nombrado anteriormente como Crea, Shift to Be, a la hora de buscar financiación, si tu modelo es una startup o una SL, digamos que sí que es verdad que hoy en día la red de apoyo al emprendedor cada vez es mayor. De hecho, la inmensa mayoría de universidades también tienen departamentos que ayudan al emprendimiento. Hablo de emprendimiento, que puede ser social o no social, lo que es cierto que cada vez más, aunque sea emprendimiento empresarial, tienen en cuenta el ámbito social, el aspecto social. Y ya normalmente en las escuelas de negocios se trabaja mucho el plan de empresa, pero siempre ya se incorpora de forma prácticamente obligatoria el componente social. La empresa tiene que hacer responsabilidad social corporativa, la empresa tiene que ser ambientalmente sostenible, etcétera, etcétera. Yo creo que los valores del sector no lucrativo han ido entrando sobre todo en las empresas privadas, ¿no? De forma progresiva. Pero sí sé que hay una red de apoyo importante, al menos en Cataluña, al emprendimiento social. Y muchas entidades, no sé, incluso cooperativas también que están incluso atrayendo, digamos, emprendedores para desarrollar proyectos. Perfecto. Nos preguntan, en el máster que ofrecéis en la facultad, el máster de dirección, gestión e intervención en servicios sociales, ¿se incluye el emprendimiento en los contenidos que se imparten? Sí, comentando realmente que sí, que hay una parte. De hecho, cuando tú trabajas todos los contenidos, trabajas desde el análisis del sector, que es, sociedad relacional, hablamos también, desarrollamos el plan estratégico, la dirección estratégica, el plan de marketing, plan de captación de fondos, la gestión económica financiera, es decir, todo aquello que formaría parte de un plan de empresa, con lo cual, al final, digamos, a la parte final del máster, lo que hacemos son unas sesiones específicas, los fines de semana enteros, en los cuales trabajamos el plan de empresa y el emprendimiento, porque ya entendemos que la alumna ya tiene conocimientos tanto de marketing como de participación estratégica de comunicación necesarios para implementar el plan de empresa a un proyecto. Lo importante es tener una idea innovadora y poderla desarrollar, pero sí, Perfecto. Marcela nos pregunta ¿cuánto tiempo lleva en construir un emprendimiento en España? Depende de cada caso, depende de cada caso, las gestiones empresariales pueden tardar un par de tres de meses, la parte jurídica, yo creo que depende del proyecto, hay proyectos que si necesitan una inversión fuerte en tecnología o una investigación detrás, pueden tardar meses y años, si es un proyecto de emprendimiento digamos más local, más de proximidad, si necesitan una inversión muy elevada, puede ser más corto, depende un poco si vamos a temas ambientales que necesitan una estructura organizativa fuerte o temas de nuevas tecnologías que hay que desarrollar y más de y tal, es complicado, puede tardar, depende de cada ámbito. Perfecto. Tenemos dos preguntas, vale más, una de Luseli que nos pregunta, gracias por preguntar, ¿puedo comenzar como una asociación y luego convertirme o migrar a una startup? Bueno, sí, la asociación tiene sus ventajas, yo creo que la ventaja de la asociación es prácticamente digamos que representa la figura jurídica más democrática que hay, es decir, al final son un grupo de socios que en asamblea una persona un voto toma las decisiones y delega en una junta directiva el funcionamiento de la asociación. Claro, puedes, no es lo normal, pero sí que se podría, parece que bueno, sería deshacer la asociación y montar una empresa, puedes aprovechar un poco el bagaje, no es que sea muy normal, porque ya digo, la asociación tiene esta ventaja pero también tiene el inconveniente de que a la hora de gestionar proyectos complejos y a la hora de buscar financiación es mediante subvención o mediante aportaciones de socios y es más complicado, ¿no? Depende un poco en el ámbito en el cual te muevas. Lo que sí pasa a veces es que una asociación cuando tiene un crecimiento ya bastante exponencial puede ser que ha habido algún caso que se convierta en fundación para poder gestionar de una forma más estructurada los procesos. Yo digo, la asociación para mí tiene la gran ventaja de que es una figura jurídica realmente democrática y participativa, aunque a veces para según qué tipo de servicios puede ser complejo, ¿no? No siempre, pero puede ser complejo. Perfecto. Pero nos pregunta José María Trabal, gracias por preguntarnos, dice, uno de los problemas que tienen las fundaciones es obtener rendimiento, ¿cómo se debe actuar para generar ingresos que permitan evitar las pérdidas? Diversificar. Yo creo que un poco tomar el modelo de las organizaciones de cooperación internacional. Ten en cuenta que hoy en clase, por ejemplo, hemos comentado el caso de Médicos sin Fronteras, tiene creo que un 92,7% de ingresos privados. Esto, en un contexto digamos de incertidumbre pública que depende del partido político que esté gobernando que tendrá una cierta orientación o no hacia la cooperación o hacia los servicios sociales, esto puede provocar en cualquier momento un, digamos, una incertidumbre o un descenso de tus ingresos. Yo creo que la apuesta es diversificar y el futuro está sobre todo, creo yo, en los fondos privados y en las entidades de cooperación lo estamos viendo. cuando una entidad como Médicos sin Fronteras hablo de memoria, creo que es un 92,7% de financiación privada significa que han sido capaces de crear una base de socios potente, han sido capaces de buscar financiación de grandes donantes, han sido capaces de hacer su otor o relaciones con empresas para financiar proyectos y sobre todo han sido capaces también de buscar otras alternativas como puede ser el merchandising, inventar productos, algunas, las que pueden, incluso el tema de delegados y herencias. Yo creo que está ahí en la diversificación, en apostar, claro, por una política de captación de fondos que llegue a todos los sectores y a todos los ámbitos y esto es un esfuerzo de fundraising y sobre todo también de comunicación y de estar presente y de hacer un esfuerzo a veces sobrehumano para poder captar los recursos suficientes, pero yo creo que el futuro está en eso, en la relación con el sector privado y con el sector público, evidentemente, no hay que olvidarlo, hay que exigirle también al sector público que apoye, no que limita del tema porque ya hay financiación privada. Fantástico. Siguiendo con el debate del emprendimiento, tenemos una pregunta que nos dicen ¿desde las universidades se orienta y apoya de alguna manera al estudiante emprendedor? Sí, es que realmente las universidades estamos tomando conciencia de la necesidad de apoyar al emprendimiento. de hecho, la formación en sí mismo ya sería un apoyo, pero más allá es crear estructuras dentro de la organización que detecten a estos emprendedores y darles el apoyo como podría ser, sobre todo en la fase inicial del proyecto, crear un mentor, algún profesor experto o algún empresario experto que te ayude en el desarrollo de los proyectos, buscar financiación, buscar contactos, yo creo que es la figura más allá de lo que sería la mera formación. Es decir, tú puedes formar a los alumnos en orientación al emprendimiento, pero cuando detectas un alumno, un estudiante tiene un punto de emprendimiento social, en la universidad tendría que tener el apoyo suficiente para poder desarrollar estos proyectos y llevarlos a cabo. De hecho, formaría parte de lo que se domina así, de la misma forma que se habla de responsabilidad social corporativa de las empresas o responsabilidad social empresarial de las empresas, incluso responsabilidad social de las administraciones públicas, se está hablando ya también, existe ya el concepto de responsabilidad social universitaria. Más allá de formar al ciudadano del futuro, lo que tenemos que hacer es formar también en el ámbito social, o sea, transmitir valores y el emprendimiento social genera una serie de valores en aquellos alumnos o estudiantes que quieren apostar por la vía empresarial. Muy bien, justamente en el máster ofrecemos el módulo 5, creo que espera, que es el trabajo final de máster, que tiene 12 créditos de carga lectiva, que es mucho. Me imagino que el perfil de los trabajos de final de máster debe tener un perfil bastante emprendedor, ¿no? Sí, cada vez más. Desde que hemos iniciado, de hecho, somos uno de los grados en trabajo social y en paciencia social que más importancia le da a la gestión. De hecho, hay dos asignaturas, en tercero y en cuarto. Hay dos asignaturas dedicadas a gestión y tocamos todo, desde el pan estratégico, pan de marketing, adaptación de fondos, gestión de la calidad, finanzas y tal. Y luego también hay una asignatura optativa que se llama emprendimiento social, que se da en cuarto. Cuando los alumnos ya han hecho estas dos asignaturas, en el último trimestre, se hace la asignatura de emprendimiento social que permite que incluso los trabajos finales de grado, los TFGs, puedan ser de emprendimiento. Si antes eran anecdóticos, ahora estamos ya cada vez en un porcentaje más elevado de proyectos ya, no solo de máster, sino de grado, que incorporan el emprendimiento social como provisión. Si al alumno le vas dando instrumentos y formación en este ámbito, acabas generando demanda. Y en el máster pasa lo mismo, cada vez más, antes eran anecdóticos, de hecho es un máster que lleva 16 años funcionando y si al principio era anecdótico el hecho de que hubiese algún método de emprendimiento social, ahora cada vez más el porcentaje es más elevado. Evidentemente hay de intervención, hay algunos más teóricos, hay gente que quiere hacer la tesis doctoral, pero hay también de emprendimiento social y que la idea sea que esto al final acabe sin un proyecto viable. Perfecto. Yo hoy le he prometido a Pera que acabaríamos prontito porque él a las 7 de la tarde tiene clase, así que como mínimo al menos que tengas 10 minutos precisamente en emprendimiento social, en emprendimiento social, que tengas descanso, ¿vale? Un poquito, yo no sé si hay alguno más de los participantes de esta tarde que quiera aprovechar a hacerle alguna pregunta a Pera, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, las gracias, Jacob, Jacob, gracias a ti. Sí que es cierto, como antes Pera os ha dicho, yo la semana que viene os mando el power con los enlaces, el enlace al vídeo, ¿vale? y nada, en la facultad estaremos disponibles si queréis preguntar, si tenéis alguna duda, alguna consulta sobre este webinar, sobre otras, sobre el máster, si queréis venir a conoceros, hacer una entrevista con Pera y cualquier cosita, pues nos escribís, nos llamáis y estamos a vuestra entera disposición. Yo para acabar, os doy las gracias a todos y sobre todo las gracias a Pera por estar esta tarde aquí con nosotros, perdonad, y nada, os animo a seguir participando, perdón, en los diferentes jueves sociales. Pera. Muchas gracias, Enuria, os enviará también mi correo y si alguien necesita algún tipo de asesoramiento o algo, ningún problema, para eso estamos. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, hasta luego, gracias.